Es momento de nuestro segmento de buen humor y nuestro querido Capi Pezeta en esta mañana se murió de las vidas porque hubo también acumulación de basura, esta vez en el sector norte de la capital. ¿Y cómo que patrullaba con su body? No sé. ¿Cómo que patrullaba con el body? ¿De dónde sacas eso? Ahí estaba, conversó con los vecinos y le contaron algunas cositas. Ahí sí que mi switcher, ¿en qué se halla? Cuéntenos. Adelante, Capi. Basura en entrada a Candelón, papeles no en el mundo, firmes. Pregunta, ¿y por qué acá no ponen contenedores, solo hasta allá? Allá, acá, ¿dónde quieres basura? Allá en la izquierda, o sea, la salicería saca, aquí está el viento. Le puch. Claro, pues ya le digo los contenedores hasta acá, o hasta más abajo, solo hasta ahí hay. Y ahí hay dos, y acá no hay nada. Ustedes llegan a basura y luego vienen los pelos de miau. Pero que no vienen los carros. ¿Ah? ¿Quién quiere peso? No. No. ¿Quién? Él. Pues el maestro no le diga así. Le trabo. Nada, es masito. ¿Eso o el peso? No, no, no. Lo viciéndome. Lo viciéndome. Está vacunado. Claro. Con todos los acuerdos. Ambros. Más o menos en eso de las 12 a 12 pasa el recolector. A veces viene un poco más temprano, a veces un poquito más tarde. ¿Como el marido? No. Sí, exacto. A veces llega más tarde, es más temprano. Así es. A veces no llega. A veces no llega. Sí. Que saquen en costales, ojalá más seguro la basura para que no saquen los perros. ¿Y respeten los horarios de? De la recolección de la basura. El marido dice. Que bueno, deberían poner más cerca los cestos para las personas. Pero bueno, yo siempre cojo y me camino hasta allá y me voy con todas las... ¡Correcto! Se ha ganado. El me gusta ya venga a la foto. Papel. ¿Eh? Papel. Los papeles se botan en el C. Papel, licencia, matícula. Todo. Mil meses. Dos, tres, todo. 12, 12. 12, 12. 7, 3 cordiales. 7, 3. El caso es que aquí, o sea, no hay contenedores. No. No hay donde poner la basura y... No. Es un desperdicio total todo este sector. A ver, Sirito, para poder tener donde botar la basura. Claro. Si no, a la esquina de la mecánica le hacen flores. Y sí, sí, huele. Es un olor bien nauseabundo. No pueden venir los clientes. Claro, no pueden venir, se alejan. Oh, no. A que les pase el amorador. Claro. ¿Y cómo trae a la novia por acá? Claro, porque si no, se espanta. Se espanta. ¿Tocan llevar a otro lado? Claro. Aleluya, porque. ¡Aleluya, porque! ¡Circula, el circu! ¡Atento a mis switches recopias! ¡Atento a mis switches recopias! ¡Mecilita, mecilita! ¡Respeten los horarios de recolección! ¡Pervisto para romper filas! ¡Cajera más! ¡Cajero fuera!